Bueno, yo tengo que decir que soy aficionado de Liverpool, jugué allí en ese equipo y la verdad es que mantengo amistades con bastantes personas allí en Liverpool, tengo amigos y fui feliz, ese día era feliz porque yo quería que Liverpool pudiese jugar la final, desde 2005-2006 que yo estuve en esa plantilla no se ganaba la Champions y había mucha ilusión entonces creo que era un momento muy muy importante, encima en la final se jugaba en Madrid y yo quería ir a ver al Liverpool, no al Barcelona